Bien, y como ya lo decíamos durante toda esta semana, hemos insistido en la importancia de usar los pasos peatonales para evitar muertes en las vías, sobre todo en las rápidas, como en la perimetral, por ejemplo, desde donde nos reporta Londra-Santiago esta mañana. Londra, aunque ya se ejecutan las sanciones, ¿cómo harán las autoridades para verificar que los infractores paguen esta multa? A ti, Samanta, es una pregunta que realmente preocupa a todo el mundo, tanto los peatones, conductores, toda la comunidad en general, pero antes de responderla, porque hay tres pasos para pagar esta multa, quiero decirle que las personas piensan que solo son la multa de 18 dólares con 30 centavos, si es que yo infringo esta ley, pero recuerden que hay un interés por mora, que si al día 11 de estar puesta la sanción no se paga, se aumenta un 2% y así todos los meses demora, entonces tienen que entender que tan solo no es 18 dólares con 30 centavos, si es que usted no paga, será un poco más y un poco más hasta que se le haga una cifra bastante alta. Y ahora sí, Samanta, la pregunta y aquí está la respuesta. Michel Dumé, director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, usted me decía que hay tres maneras, como tres pasos a seguir para pagar esta multa, mencionémoslos uno a uno. Sí, efectivamente, lo que buscamos es salvar vías, pero para las personas que insisten en arriesgar, obviamente se emite una citación. Lo primero es que tienen que acercarse al banco para cancelar la citación. Para las personas que no quieran cancelarla, después de los 11 días empieza un valor mensual que es un interés de mora que se les va cargando. La primera es al banco. Al banco, acercarse o a las oficinas de la CT. Si no quieren cancelar, irá al departamento legal, les enviará unas cartas, los contactará. Si una vez que los abogados le han solicitado los cobros y no lo han hecho, la tercera etapa, hemos firmado un convenio con una empresa que tiene un software, es decir, un programa de computación, donde se hace de una manera mucho más ágil los juicios coactivos. Esa es la última instancia donde no quisiéramos llegar, pero lamentablemente para las personas que no cancelan, habrá que ir allá. ¿Qué pasaría en un juicio coactivo si yo soy llamado? Bueno, un juicio coactivo, cuando este concluye, al ciudadano le quitan, en este caso, alguna pertenencia que tengan, la rematan y con ese valor se cancelan las deudas que existen en la Comisión de Tránsito. Bueno, no queremos y creo que nadie quiere llegar a esta situación y veíamos, mientras estaba hablando Michelle Dumet, algunas tomas de la madrugada, de cómo las personas no tienen conciencia, tal vez la tienen, pero no se dan cuenta de que su vida es importante y todavía se pasan por el paso peatonal. Tenemos, por la calle, perdón, ¿tenemos alguna otra pregunta en estudios? La entrega a Londra de la situación, precisamente para que el peatón esté consciente de la notificación, ¿se le entregan personalmente al peatón o hay otro mecanismo a través de correo electrónico en donde el peatón se entere que ha sido multado? No, 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 aquí efectivamente es directamente al peatón porque están los agentes de la Comisión de Tránsito en estos siete pasos peatonales, es lo que me pregunta Andrés, ¿se pasa alguien por la calle? La situación es directa, ¿no? Los agentes directamente le dan la situación en la mano. Sí, definitivamente, no necesita tener una licencia de conducir, sino con la cédula de la entidad, el uniformado en este caso, con su boletín, le emite la situación. Muchísimas gracias Michelle Dumet, y bueno, hay que concluir por supuesto con el tiempo, pero hay que dejar en claro que los pasos peatonales sí están oscuros, ¿por qué? Porque se llevan las luces, entonces, si usted no quiere ser multado, también sea un poco responsable y cuidemos las cosas que nos dan para nuestra seguridad. Las luces no se las lleven y dejemos que el paso peatonal esté iluminado para así poder utilizarlo en la noche. Es lo que tengo que informar ustedes con más, buenos días. Buenos días, Alondra, gracias por ese reporte y las advertencias que seguiremos insistiendo también por la vida de todos. 38 minutos después de las 6 de la mañana, más noticias. Internacionales